Les cuento, Bariloche hoy está culminando un curso que trajo la Organización Mundial del Turismo a través del Ministerio de Turismo de la Nación y a través de, por supuesto, nuestro Ministerio de Turismo donde están participando representantes de distintos sectores que tienen que ver con la responsabilidad en el estado de la actividad turística. En este caso, en el Bolsón estuvo invitada la Secretaría de Turismo Municipal. Después, aparte, participaron de Egipto, de un miembro de Egipto, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Y bueno, esto está relacionado a un programa también interesante, no un programa, sino este curso lo organiza la Fundación Temis a través de la Organización Mundial del Turismo. Pero tiene que ver con todas las nuevas tecnologías y cómo el turista actual se está moviendo y busca información para elegir un destino para visitar. En este caso, tiene que ver con las redes sociales. Entonces, lo que se denomina el marketing online. Entonces, la capacitación está justamente para eso. Bueno, en este sentido, también funciona a través de Twitter o a través de Facebook. Es prácticamente un boca a boca, ¿no? Es un boca a boca. Aquel que, por ejemplo, está visitando un atractivo, inmediatamente saca una foto, tuitea, lo manda a cualquiera de las redes. Y es esto sin tampoco dejar de lado la comercialización y el marketing que hace cualquier agencia de viajes. Adriana, también se puede promocionar tu página de internet, de tu hospedaje en las redes sociales. En las redes sociales. Y esto es lo que se viene ahora con ese nuevo turista, el que es un turista mucho más exigente. Nosotros en el Ministerio de Turismo tenemos una dirección de marketing online, que es una persona muy capacitada y reconocida por Google. Realmente interesante. También después participamos en Bariloche de un programa que bajó el Ministerio de Turismo de la Nación, que se llama Conectar. Y este programa tiene que ver para también marketing online, ¿no? Del agua, en relación a esto, el marketing online y las tecnologías que ya están impuestas, ¿no? Que se vienen. También el propio Ángel Rovira Bosch remarcaba que el Ministerio va a contar con una página que la está desarrollando este Google Master, donde todos los prestadores van a poder tener su sitio. Sí, es así. El 30 de mayo el Ministerio va a lanzar en Chulechuel la página del Ministerio de Turismo de la provincia y es así que después van a estar todos los municipios, en este caso el Bolsón va a estar. ¿Cómo se va a llamar la página? La página del Ministerio de Turismo oficial de Río Negro. La web 2.2 me parece que es. Realmente creo que es reinteresante y aparte de eso van a estar también aquellos que se quieran adherir, prestadores de turismo que están reconocidos, habilitados, con un montón de otros requisitos y condiciones. ¿Para tener costo e integrar esa página? No, creo que no. Bueno, condiciones también para poder estar presente en ese sitio que hoy es uno de los modelos actuales de comunicación y promoción del destino. Adriana, usted marcaba la procedencia de estos empresarios, prestadores que nos vinieron a ver, Egipto, Colombia, Brasil. ¿Conocían Comar Gandina? ¿Qué información tenían o qué sensación les parece a ustedes que se llevaron? Sí, realmente a mí me invitaron de la Secretaría Municipal a través del Consejo de Turismo, que nosotros participamos. El Ministerio participa con voz y sin voto. Pero bueno, me invitaron a participar porque ellos hicieron una recorrida, vinieron al Bolsón a hacer un trabajo práctico. Los dos grupos que se dividieron en dos grupos. Unos que vinieron al Bolsón y otros que fueron a la zona de Dinagua. Y los que vinieron al Bolsón hicieron, bueno, recorrieron los circuitos con una guía del municipio. Y después se entrevistaron con comerciantes, vecinos, instituciones. ¿Se va a conocer algún resultado del análisis que hagan estos operadores? ¿Había una persona de Andorra, otra de España, un portugués? Sí, en realidad es un trabajo práctico de acuerdo a lo que ellos observaron. Es una herramienta, no quiere decir... Sí, pero es como nos ven desde afuera. Claro, como nos ven. A mí lo que me llamó la atención... ¿Son operadores turísticos? No, son responsables de municipios, de distintos lugares... Funcionarios. Es decir, funcionarios que se capacitan para estar a la altura de las circunstancias, digamos, de lo que es el... Habla bien de que vienen aquí, a la Argentina, a Iloche... Sí, y realmente a mí lo que me llamó, lo quería contar esto, porque nos juntamos a las 4 de la tarde. Ellos habían hecho trabajos prácticos, a mí me habían entrevistado junto a Marcos. Porque cómo nosotros si teníamos, digamos, cómo nos comunicábamos, cómo vendíamos el destino. Nosotros todavía nos falta un largo trabajo. En estas, en estas, con estas herramientas. Pero el Consejo de Turismo estaba trabajando. Bueno, nosotros dimos una charla, estuvo la actividad privada, estuvo la Cámara de Turismo a actuar. Estuve yo, y realmente me llamó la atención una señora responsable de una Secretaría de Turismo del Paraguay. Me dice, no saben la sensación que tuve cuando llegué a este lugar. Entonces a mí me llamó la atención. Le digo, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó? No sé, no sé, dice, algo que me atrajo. Me atrajo el lugar, me atrajo las montañas, que la montaña estaba tan cerca. Me atrajo cómo estaba mostrado, cómo estaba arreglado la ciudad. Algo me atrajo no sé qué. Dice, pero me voy maravillando. La magia y la energía del Pintriquitrón. La energía del Pintriquitrón. Entonces nos hicieron muchas preguntas. Cómo comunicábamos nosotros el destino. Nosotros estábamos trabajando con el Consejo de Turismo también en una propuesta de un video también institucional para mostrar los productos fuertes que nosotros tenemos, que bueno, que tiene que ver con la naturaleza, como decía, la producción, la artesanía, pero después la nieve, el turismo activo, la propuesta también de, no solamente de verano, sino del bienestar, que es fundamentalmente un producto muy fuerte para nosotros, que hay que trabajarlo bien, porque en realidad lo tenemos, pero lo tenemos que armar bien para la comercialización. Creo que, bueno, es interesante. Bueno, de hecho, discúpame, hoy sale un artículo muy extenso, interesante, en el BOE de Río Negro que habla sobre estas circunstancias. Ah, del bolsón. Del bolsón y el bienestar y este tipo de turismo alternativo. Claro, en realidad el bienestar engloba mucho más de lo que es las terapias complementarias a través de centros que se han conformado acá, que son... Claro, turismo de salud, por ejemplo. Claro, y después también es bienestar poder hacer alguna actividad, una actividad a través del turismo activo, esquiar, ir a escalar, también es bienestar. También es bienestar subirte a un rafting, también es bienestar desconectarte cuando venís a este lugar y te conectás con la naturaleza. O sea, bienestar en general. Ese sería por ahí el producto interesante que ellos rescataron inclusive. Lo que vieron, lo poquito que vieron del bolsón. Esto es un trabajo práctico, no quiere decir que se tome eso como para poder trabajarlo. Los actores privados participan muchísimo, porque los actores están participando mucho y esto hay que rescatarlo. La Cámara de Turismo, Cámara de Comercio. Bueno, ¿cuándo finaliza este curso, estas charlas? No, en realidad este curso en Bariloche finaliza hoy y nosotros estuvimos participando la semana pasada, el 2 de, 3 de mayo, en Bariloche, que vino el Ministro Meyer, donde, bueno, ahí fuimos un grupo de bolsón interesante, alrededor de 17, 18 personas participando, porque, bueno, la gente está muy activa, se está trabajando muy bien entre el sector privado, el público. Y les interesa a la gente capacitarse, eso es importante. Y les interesa capacitarse. Y hoy el que no toma estas herramientas, se queda en el tren, o sea, porque realmente hoy, sé que, es una manera de decir, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Pero digo que lo que hay que hacer, el turismo es permanentemente, está activo. Y son herramientas dinámicas. Claro, son herramientas dinámicas. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, capacitarse, el Ministerio de Turismo va a brindar esas herramientas a través de la página, después la Secretaría Municipal también. Perfecto, que se haga ese curso, que se revisó en Bariloche, aquí en el bolsón y puedan ir más prestadores turísticos. Hoy, por ejemplo, había una capacitación, estábamos invitados todos en Bariloche para contarnos esto. Pero bueno, era una hora, yo no creo que la gente se desplace. Pero realmente creo que es interesante, vino el Ministro, bueno, ustedes tuvieron oportunidad de hablar con él y contarle. Pero bueno, así que les agradezco a todos, estamos trabajando fuertemente para que el bolsón pueda seguir trabajando en consolidar su destino y pueda tener todas las temporadas, invierno, verano, primavera y otoño. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias.